muy buenas tardes a todos bienvenidos a mi canal otra vez en esta oportunidad analizaremos un arma de splatón 3 la cual en esta ocasión es el de ramatic chic esta arma se consigue al nivel 12 y tiene un rango de 58 de 100 un daño de 85 de 100 y un manejo de 50 de 100 tiene como arma secundaria el dardo resaltador y como especial el gancho tentacular ahora los dejo con algunos combates para que la vean en acción no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!